Herida por un secreto devastador, nuestra heroína lucha por conciliar la dura realidad con las mentiras que ha estado viviendo. Su resiliencia puede permitirle recuperarse, pero la búsqueda de la verdad tiene un precio y ella no es la única que tiene esqueletos en su armario. Al enfrentarse a la infidelidad de su marido ante sus propios ojos, Sohyon le envía a Soho un siniestro mensaje de texto diciéndole que sabe con quién está pero no da más detalles. Vemos que no parece haber ocurrido ningún problema, pero Sohyon sigue sin saber qué sucedió exactamente detrás de esas puertas cerradas. Esa noche Sohyon inmediatamente visita a Hiegun y ella le pide primero que verifique que el hijo de Hiegun está dormido para confrontarla sobre el asunto. Hiegun admite que había cedido al impulso queriendo consolar a Soho en su dolor y que solo había sucedido una vez durante la separación de Sohyon y Soho. La reunión mientras tanto en el hotel fue solo para confirmar que ella no era la que envió la foto, afirma Hiegun, pero Sohyon se mantiene firme en que no quiere volver a verla nunca más. Una angustiada Sohyon pasa la noche en la casa de su madre, donde rompe la copia de la aventura de su marido. Aún así, no puede sacárselo de la cabeza. Cuando lo vuelve a armar, nota un texto impreso en la parte posterior que no estaba en la primera copia. Es el URL de un sitio web que lleva un artículo de noticias sobre un atropello y fuga y ella contacta al periodista quien le da el nombre de la víctima del accidente. Con la ayuda del rastreo de Sujin de los antecedentes penales de Min Hyuk, Sohyon encuentra al esquivo chico en un garito de juego ilegal. Una oportuna represión policial aleja a Min Hyuk de los puñetazos del propietario, pero en el proceso de escapar, Min Hyuk es empalado por un clavo oxidado, le atraviesa el abdomen y Sohyon Hyuk termina llevándolo al hospital. Ese hospital es exactamente donde Sohyon rastreó a la víctima del accidente y cuando ingresa a la sala se angustia al reconocerlo como la esposa del conductor que mató a Geon-woo. Antes de que pueda recuperarse de su sorpresa, la recibe un visitante inesperado, Seon-jul. Entonces, de repente, el paciente se desmorona y el angustiado pánico de Seon-jul revela mucho más de lo que pretende dejar entrever. En otra parte, Sohyon se disculpa fervientemente con Sohyon, lágrimas de culpa y arrepentimiento brotan por sus ojos. Él debería haber sido el que estaba detrás del volante y el que fue a prisión, no Sohyon. Sin embargo, al enfrentarse únicamente a una casa vacía, el dolor y la soledad le habían hecho perder la cabeza. Al escuchar la sincera disculpa de Soho a la vuelta de la esquina, Sohyon finalmente toma una decisión. Al día siguiente regresa con su atónito cónyuge. Después de recuperarse, Sohyon admite con franqueza que lo que más le dolió no fue el asunto en sí, sino el engaño de Soho. No podrá borrar esta traición fácilmente, pero ha decidido que quiere intentar superarla. Conmovido y profundamente agradecido, Soho le da la bienvenida a casa. En cuanto a nuestro otro protagonista, no hay un momento de respiro para él. Los matones han rastreado al endeudado Min Hyuk. Seon-jul irrumpe en la sala del hospital justo a tiempo para evitar que falsifiquen un formulario de renuncia de derechos físicos con la huella digital del inconsciente Min Hyuk. No hace falta decir que se produce una pelea y una vez más Sohyon es testigo de ella. Cuando ella preocupada lo reprende para que se cuide mejor, Seon-jul responde que ella debería ocuparse de sus propios asuntos. ¿Qué derecho tienes a darme consejos? Dice Seon-jul. Al día siguiente, Sohyon lo visita en el depósito de chatarra con un recipiente de kimchi casero como disculpa. Habiendo tenido algo de tiempo para calmarse, Seon-jul corresponde y expresa remordimiento por sus duras palabras. Cuando Sohyon le pregunta sobre su angustiada reacción ante la víctima del accidente, explica que el hijo del paciente también había estado en el hospital ese día y que no quería dejar que un espíritu afín perdiera también a su madre. Puede que Seon-jul no sea particularmente elocuente o expresivo, pero su sinceridad se nota en sus acciones. Antes de que Sohyon pueda irse, él se ofrece a inflar el neumático de su auto. Más tarde, mientras Sohyon contempla el cielo estrellado, Seon-jul cuenta la historia de la madre y el hijo de la constelación de Pisces. Pensando con nostalgia que a ella también le gustaría reunirse con su hijo, Sohyon reitera que se ha comprometido a cuidar a Seon-jul y que no irá a ninguna parte. Al día siguiente, Soho lleva a Sohyon a cenar a un restaurante de Tepanyaki donde las llamas despiertan un recuerdo del depósito de chatarra. Todo este tiempo habíamos creído que Seon-jul era el único sobreviviente del incendio que Hyon-ha había causado, pero no habíamos visto ni una sola cicatriz de quemadura en el cuerpo de Seon-jul. Y luego vemos que en el hospital está Seon-jul nuevamente visitando a la víctima del accidente y mientras le toma la mano con expresión, la llama mamá. Hasta aquí el video del día de hoy, espero te haya gustado, hasta la próxima.